... ...se cumplen 26 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Bajo el lema ni queremos ni podemos olvidar el Ayuntamiento de Burgos ha organizado esta mañana un homenaje en recuerdo del concejal de Hermoa y de todas las víctimas del terrorismo. Bajo el 60% de los españoles no saben quién es Miguel Ángel Blanco y por tanto tenemos una deuda de memoria que hay que saldar. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y el Ayuntamiento de Burgos se plantea la rescisión del contrato con la empresa encargada de recoger a los animales abandonados. Escubi Medina recibe dos nuevas sanciones que se suman a las que ya le impuso el anterior equipo de gobierno. Podremos llegar incluso a plantearnos la rescisión del contrato si se mantienen estos no cumplimientos del contrato de infracciones muy graves. Y el Ayuntamiento de Burgos quiere aumentar el control sobre el contrato del servicio de basuras y limpieza viaria. Pero no lo hará directamente sino a través de una empresa externa. El coste anual será de 183.000 libros. Y vuelve Vive Río Seco. El próximo fin de semana se celebrará la segunda edición de este festival en el Valle de Manzanero. Donde habrá actuaciones de grupos como host-seaters, talleres sobre naturaleza y juegos populares para todos los públicos. En deportes, el Club Deportivo Mirandés está centrado en su primer partido de pretemporada. El sábado en Urriche, frente a la Morevieta, con entrada gratuita. Por otro lado, el Club Rojillo sigue reforzándose. Hasta el momento sigue apostando por jugadores prometedores. La edad media de sus ocho fichajes de esta temporada es de 22 años. Esta tarde separará totalmente el viento del nordeste y mañana habrá cielos despejados y entrará viento suroeste cálido. Subirán las temperaturas de forma apreciable, siendo una jornada calurosa a mediodía con una noche agradable de terraza. El Ayuntamiento de Burgos impondrá dos nuevas sanciones a la protectora Escubi Medina por sendas faltas en la recogida de animales abandonados. No es la primera vez que se detectan incumplimientos, por lo que el equipo de gobierno se plantea rescindir su contrato. 709 euros de sanción contra Escubi Medina por no recoger a un perro potencial de vida. ...de peligroso y otros 709 euros por instalar microchips a los animales abandonados a nombre de esta protectora. No puede ser así, o sea, si es un animal que aparece sin dueño y sin microchip y sin titular en este caso, pues tiene que ser el Ayuntamiento el que se haga cargo del mismo. Dos nuevas sanciones que se suman a las que ya le impuso el Ayuntamiento de Burgos en el anterior mandato, por lo que el asunto será analizado por asesoría jurídica por si procediera la rescisión del contrato. Valorar el poder, como les decía también, al hilo de todas las situaciones que se han ido produciendo estos últimos años con respecto a este contrato, pues poder tomar mayores medidas al respecto económicas o incluso de rescisión del propio contrato. El equipo de gobierno insiste en renunciar al proyecto del nuevo Mercado Norte, considera que es demasiado caro y habrá que iniciar el expediente de cero. Fue el anterior equipo de gobierno el que nos ha trasladado a esa casilla de salida, porque han sido incapaces de sacar unos pliegos para poder adjudicar o licitar en este caso este contrato, con lo cual no es este equipo de gobierno el que lo ha desechado, fue el anterior equipo de gobierno. Pero insiste en que se dará una solución a los concesionarios, que en breves fechas se trasladarán al Mercado Provisional de Plaza España. Y el Ayuntamiento de Burgos contratará a una empresa para que se encargue de controlar el cumplimiento del contrato de basuras y limpieza viaria. El equipo de gobierno ultima el pliego, que supondrá un coste anual de 183.000 euros. También están trabajando en el nuevo contrato de parques y jardines, cuyo coste se elevará por encima de los 6 millones de euros, 2 millones más que el actual. La previsión es que la adjudicación se realice dentro de un año o año y medio. Y vamos a aplicar ciertas mejoras, una sobre todo de lo que hemos dicho antes, de que el control de esos trabajos se realice por el Ayuntamiento o una empresa que se encargue de esto. De hecho, esta parte ya está y va a salir adelante para que una empresa, pero que sea el Ayuntamiento quien la contrate y no sea la empresa que lleve estos trabajos la que gestione ese control a través de ellos mismos o a través de otra empresa concesionaria. Continuamos con la campaña electoral. Les recordamos que la información que van a ver está estipulada en tiempo y en orden, de acuerdo con los criterios que marca la ley electoral. Ayer el portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Pachi López, arropó a los candidatos por Burgos. Un acto de campaña en el que también estuvo presente el secretario regional de los socialistas, Luis Tudanca. Calificaron estas elecciones del 23 de julio como las más importantes de los últimos 40 años. Si hay una palabra que se repitió ayer en el mitin del PSOE, esta fue la de... Hay muchas mentiras, no es fácil, hay muchos bulos. Este país se pone en manos del odio y la mentira. Pinocho mentía porque quería ser más humano. Esto es que cuanto más mienten, más inhumano se vuelve. Y ante estas mentiras, el PSOE lo tiene claro. En las urnas solo pueden salir dos cosas. O un gobierno progresista para seguir avanzando, o esa alianza de ultraderecha para llevarnos a un pasado que ellos añoran, pero que nosotros no queremos ni ver. No podemos permitir que vuelvan a un país en blanco y negro, que se vuelva al país del nodo. No podemos permitir que entren a gobernar quienes niegan la violencia de género. Por la convivencia, por seguir avanzando y no retroceder. Un retroceso que lo justificaron con lo ocurrido en los últimos meses. Hemos visto en menos de un mes volver la censura y la inquisición a este país. Hemos visto negar la violencia machista y detrás de esa negación quitar derechos y libertades a las mujeres. Estos son acordados los del fin de los chiniguitos. Cada vez que llegan crean 10. Estos son los de bajar los sueldos. Cada vez que llegan se los suben. Estos son los de la banderita de España. Y cada vez que llegan al poder la destrozan. Porque querrán mucho a España, pero a los españoles bien poquito. Querrán mucho a Burgos, pero a los burgaleses bien poquito. En los próximos días, los socialistas seguirán buscando los votos para las elecciones del próximo 23 de julio. Hoy es el último día para solicitar el voto por correo, aunque los ciudadanos tienen hasta el próximo 20 de julio para poder depositarlo en cualquier oficina de correos. Hasta el domingo 16 tiene de plazo correos para entregar el sobre con toda la documentación necesaria en la dirección que se haya indicado. Voy a tener que hacer un pulsillo de esas tonterías. Aunque en nuestra comunidad no ha habido este año elecciones autonómicas, los diferentes procesos electorales de 2023 sí que han afectado a las Cortes de Castilla y León. Varios procuradores han renunciado a su cargo en las últimas semanas. Las elecciones municipales de mayo y las del próximo 23 de julio dejan una cascada de cambios en las Cortes de Castilla y León. Algunos procuradores renunciaban a su acta para centrarse en la política local. José Luis Sanz dejaba su escaño para irse a la delegación territorial de Segovia en sustitución de José Mazarías, nuevo alcalde de la ciudad. Sanz era sustituido por Elena Rincón, presidenta de Nuevas Generaciones de Segovia. Otra renuncia es la de Jesús Julio Carnero, ex consejero de la presidencia, que renunció para presentarse al Ayuntamiento de Valladolid. Al nuevo alcalde lo sustituye Pablo Trillo, ex delegado territorial de la Junta en la provincia. David Fernández también renunció a su acta para centrarse en su trabajo como concejal en el Ayuntamiento de León. Fue sustituido por Antonio Mendoza, que compatibiliza el escaño con la alcaldía leonesa de Oseja de Sajambre. El 23 de julio también pueden darse otros cambios. Por un lado, Ángel Bañez, ex consejero y viceportavoz del PP, ha renunciado a las Cortes para dar el salto a la política nacional en el Congreso por la provincia de Burgos. Se abre en lo personal una nueva etapa, pero no soy de los que hablan de punto y final. O Ángel Ceña, de Soria ya, ha anunciado su intención de dimitir como procurador e irse al Congreso si logra el acta en la Cámara Baja. Se cumplen 26 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Esta mañana se ha organizado un acto de homenaje. La alcaldesa Cristina Ayala ha afirmado que es un símbolo de concordia y de libertad. Lucía Reñón. En esta rotonda de las víctimas del terrorismo se ha recordado hoy el vigésimo sexto aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Miembros del PP y Vox y representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, junto a varios vecinos, han homenajeado la figura del político de Hermoa. Bajo el lema, ni queremos ni podemos olvidar, todos han depositado las flores blancas que ya lucen en esta rotonda en honor a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas del terrorismo. El 60% de los españoles no saben quién es Miguel Ángel Blanco. Y por tanto tenemos una deuda de memoria que hay que saldar y hay que recordar año tras año qué es lo que pasó en aquellos años de plomo, en aquellos años duros de ETA y qué es lo que vivimos los españoles. 1.451 víctimas mortales, cerca de 5.000 heridos, 167 secuestros terroristas. Se prevé que la Bureba, uno de los graneros de España, reduzca su producción de cereal en esta campaña un 46%, es decir, 92.000 toneladas menos respecto a la media de los últimos cinco años. Así lo avanzó ayer el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. En Castilla y León la producción se reduce de cereal un 37%, 3 millones de toneladas menos que el pasado año. Los vinos de Castilla y León fueron los más vendidos a nivel nacional el pasado año. La suma de las denominaciones de origen de la comunidad obtuvo una cuota del mercado de algo más del 27,5%. Por primera vez han superado a Rioja, que hasta ahora siempre había liderado las ventas. Rivera del Duero y Rueda se mantienen en la segunda y tercera posición tras la denominación de Rioja. Y esto confirma la gran calidad de los vinos que se producen aquí. Los vinos con denominación de origen de Castilla y León están de enhorabuena. Es una noticia histórica, porque Rioja siempre ha sido líder nacional a nivel de ventas y que Castilla y León le haya sobrepasado, pues es una noticia estupenda. Lo importante es que estos son datos del consumidor. El consumidor decide, compra y compra en función de sus criterios. Los caldos de la comunidad despuntan en todos los ámbitos. Rivera del Duero es líder en tintos, Rueda es líder en blancos y luego la suma de León y Cigales, que somos los grandes especialistas en vinos rosados, pues también aportamos nuestro granito de arena. Las Deo de menor tamaño también han sumado para que se consiga este logro. Que nosotros llevamos los últimos cinco años con un crecimiento continuo de las ventas de los vinos de toro. La que más destaca es Rueda. Estamos hablando de una cota de mercado casi del 14% en general de vinos, con la segunda Deo, independientemente del color del vino, y el 42% cuando hablamos de vino blanco. Pero todos los vinos que se hacen en Castilla y León tienen algo en común. Sobre todo calidad, porque es lo que nos define y lo que nos diferencia el resto de innovaciones de origen de España y muy buen hacer. Esto es lo que ha hecho que sean los más vendidos en toda España por primera vez. Y uno de los productos que más se ha encarecido en los últimos meses es también uno que ha reducido considerablemente sus ventas. Les hablamos del aceite de oliva. Es oro líquido, pero nunca había costado tanto. Sobre los seis euros, teniendo cuidado de no irte a las máscaras. Yo creo que de un a dos sí que ha subido. En concreto ha subido su precio más de un 80% desde el inicio de la campaña. Tanto se ha encarecido que muchos cuentan cada gota. Hay que estirarlo. La sequía que afecta al campo es la principal causa de este encarecimiento. Prácticamente desde el mes de octubre no ha llovido nada. Por eso todavía cuesta encontrar los frutos, pero hay otros factores que influyen en el precio. Con el inicio de la guerra de Ucrania, Ucrania es un gran productor de aceite de girasol, esa subida del precio del aceite de girasol arrastró a una subida del precio del aceite de oliva. El de girasol sigue siendo más barato. Bueno, es más económico, pero ahora ya no sabes ni qué utilizar, porque está todo a pre. Los expertos recomiendan no sustituir uno por otro. Esto es igual que si sustituyo el vino por agua. No es lo mismo. En cambio los ciudadanos van a por lo más económico. Cuentan cada céntimo porque se ha disparado el precio de todo. Pagas el doble. Como siga así no como. Se ha encarecido hasta el despertarse. O sea, vamos a ver, se ha encarecido todo. Y el precio del aceite parece que seguirá dando vueltas. Anoche, segundo pase del Festival Internacional de Folclore Ciudad de Burgos, los grupos de Uganda, Indonesia, Madrid y Serbia se subieron al escenario de la Plaza de San Juan acompañados del grupo burgalés Tierras del Cid. Hoy exhibirán sus danzas Taiwán, Georgia, Colombia, junto al grupo tradicional Los Dagales y danzas castellanas Diego Porcelos. Un festival de folclore que pueden seguir en directo aquí en La Ocho Burgos a partir de las nueve de la noche. Descubre el encanto de los bailes y tradiciones de otras ciudades y otros países. Todas las noches a las nueve, Festival Internacional de Folclore Ciudad de Burgos. Y el sábado vive en directo el espectáculo de clausura en La Ocho Burgos. El Valle de Manzanedo acogerá el próximo viernes y sábado la segunda edición del Festival Vive Río Seco. El evento, realizado por la Asociación 2030 Cultura y Gestión, tiene como propósito promocionar las artes escénicas en espacios no convencionales. Esta propuesta cultural contará con las actuaciones de grupos como El Nido, Oster, Miguel Sevilla y Daniel Guantes. También habrá una zona de restauración y descanso y además la organización del festival habilitará autobuses desde Burgos y Villarcaio. Multicard Center patrocina este espacio. Y vamos ya con los deportes en fútbol. El Club Deportivo Mirandés está centrado en su primer partido de pretemporada. Será el sábado en Urriche, frente a la Morevieta, con entrada gratuita. Por otro lado, el Club Rojillo sigue reforzándose. La llegada de Alfredo Merino a la dirección deportiva no ha cambiado la filosofía del cuadro rojillo. Hasta el momento siguen apostando por jugadores prometedores. La edad media de sus ocho fichajes de esta temporada es de tan solo 22 años. En baloncesto hereda San Pablo Burgos ya cuenta con 2.200 abonados para la próxima temporada. Recordemos que los precios de la renovación son los mismos que en la pasada campaña y en el caso de que el equipo burgales no logre el ascenso, se devolverá el dinero de la boda. Y el Club Baloncesto Tizona ha completado en tiempo y forma su inscripción en la Liga Lep Oro para la próxima temporada. Por cierto que en sus filas continuará Abdutiam y esta mañana han anunciado el fichaje de Denis Pombard. Y más renovaciones en el Recoletas. FETA seguirá un año más, aunque el acuerdo aún no está firmado. El club cuenta con él para la próxima temporada y esperan poder sellar la renovación cuando vuelva de sus vacaciones en Argentina. La continuidad del zaguero permite al Recoletas tener ya prácticamente la mitad de la plantilla conformada. Así nos despedimos. Ahora la previsión del tiempo para los próximos días. Sean felices. Adiós. Típica imagen de verano a la que esta mañana nos mostraba el satélite Meteosat, con nubosidad de tipo bajo cubriendo sobre todo el Cantábrico Oriental. Y nieblas altas que eran arrastradas también al norte de nuestra provincia por esos vientos del nordeste que han ido cesando durante el día. Y mañana una situación de transición y calma, a la espera de que ya por la tarde llegue un nuevo frente a Galicia, como vemos en el mapa. Mañana será un día muy soleado en general, con entrada de viento suroeste cálido que hará subir las temperaturas notablemente en el norte de España. En concreto para nuestra provincia, para este viernes 14 de julio. En Merindades tendremos los cielos despejados y azules como hacía mucho tiempo no veíamos. Estarán así todo el día. Pero soplará viento suroeste cálido a partir del mediodía y subirán las temperaturas, que estarán sobre los 34 a 37 grados en el Valle del Ebro, como vemos, y mínimas de 14 a 15. También por el este cielos despejados y mucho calor a mediodía, con máximas de 34 a 35 grados. Por el centro y el oeste cielos totalmente despejados y viento que irá reciendo a partir del mediodía, será el suroeste. Día de piscina, máximas de hasta 34 grados en la capital, 35 por el oeste y por el Valle del Arlanza. Y en el sur, cielos azules y despejados también todo el día, con viento del suroeste que irá entrando a partir del mediodía, temperaturas máximas de 36 a 37 grados en el Valle del Duero. Y en la cara sur de la Sierra de la Demanda ya lo vemos, sol, cielos despejados y máximas de hasta 34 a 35 grados. Mañana, viernes en Burgos Capital, cielo azul y despejado, viento del suroeste cálido que entrará a partir del mediodía y ascenso notable de temperaturas. Para el sábado habrá un aumento de nubosidad por la tarde y bajarán algo las temperaturas. El domingo tendremos nubes altas con calor y evadero. Y ojo el lunes, que hará mucho calor. La fuerte insolación de ahora, unido a la falta de lluvias de las dos últimas semanas, han dejado ya muchas charcas y lagunas parciales totalmente resecas, como estas en el Valle del Arlanza. Y las mariquitas, exceptos muy del verano, visitan estos días las margaritas silvestres en busca de pulgones, que son su principal alimento. Por Domingo Clínica Dental, especialistas en salud y estética dental con más de 20 años de experiencia en Burgos. Gracias a nuestro equipo de profesionales podemos ofrecerles soluciones integrales personalizadas. A través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental, buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental, sonrisas por domingo. Domingo Clínica Dental